Soy Cecilia Wengerbaum, licenciada en Psicología y trabajo en la Dirección de Salud y Educación Ambiental desde el año 2012. Bueno, me resulta difícil pensar un día mío en el trabajo porque la verdad es que desde la dirección se hacen muchísimas cosas. En 2020 fue un poco complicado, la pandemia nos trastocó a todos y a todas, pero ahora estamos volviendo a realizar todas las demás actividades. Entonces se realizan evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo, se realiza el seguimiento toxicológico de los niños y las niñas con plomo elevado de sangre. Son muchas las intervenciones territoriales que se hacen. Lo que más me gusta de mi trabajo es estar en el barrio, estar en contacto con los vecinos y las vecinas, articular con los diferentes actores para poder dar respuesta a las necesidades que hay en el barrio, las diferentes problemáticas. Y bueno, el trabajo que hacemos tiene que ver un poco con mejorar el medio ambiente y con eso también se relaciona mucho todas las actividades que hacemos de educación comunitaria ambiental. Tengo algunos recuerdos de cuando era chica, de pasar, la verdad no mucho. Después cuando empecé a trabajar en Acumar, mi primera intervención fue en Villa Inflamable y la verdad fue muy impactante el olor, la suciedad, las condiciones precarias en las que vivía la gente. Ahora lo veo mucho mejor, porque está más limpio, más lindo, cambió mucho también el olor, el que se sentía antes. Me parece que bueno, que se va avanzando, falta y hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, estamos en ese camino. Lo fundamental es que podamos apropiarnos del espacio, lo mejor sería ir a tomar mate. La verdad es que es un lugar hermoso y me parece que lo más importante es eso, que podamos también dar una respuesta a estas familias que viven en condiciones tan precarias. Gracias. 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 Gracias.